El jugador va de manga corta, el color de sus zapatos, el color de su cabello... Además de narrar la propia jugada, hago una mayor descripción para que él también pueda sentir el ambiente, pero mi narración es de emoción, no soy profesional. Todo aquello que voy viendo y sintiendo se lo paso a él, incluso cuando necesito insultar al árbitro. Ella habla bien, sabe narrar, ella también conoce como nosotros. ¡Por poco, Nicolás! ¡Suscríbete al canal!